Buenos días a todos, bienvenidos a este webinar donde vamos a hablar sobre marcadores indirectos que son como la primera herramienta en el diagnóstico de la endometriosis. Para mí es un placer presentar al doctor Estefano Guerriero, ya tenemos algunos años trabajando con el doctor, es uno de nuestros profesores en Miami en el curso LASUS, el doctor es especialista en ginecología y obstetricia, es profesor de tiempo completo en la Universidad de Cagliari, discúlpeme si no lo pronuncio bien doctor, pero Cagliari Italia, es miembro fundador de la International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, o sea la ISWOC, y también es director de Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, que es la revista desde el 2011, autor de más de 360 publicaciones científicas y de estos su principal tema de interés y producción científica está enfocada al ultrasonido ginecológico, ultrasonido diagnóstico prenatal, cáncer de ovario, menopausia, laporoscopía y endometriosis. Bienvenido doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros en este webinar que para mí es muy importante porque creo yo que todavía hay mucho que hacer en la parte del diagnóstico de la endometriosis y le agradecemos mucho, entendemos la cuestión del idioma, el doctor nos va a hablar en español, si por ahí se le necesita, igual nos dirá algunas palabras en inglés, pero yo creo que vale la pena escucharlo, yo he tenido la oportunidad de escucharlo ya en varias ocasiones y para mí es un honor tenerlo aquí con nosotros, doctor. Muchas gracias por la invitación porque es un placer, hemos perdido la ocasión de verse en Miami porque, como saben, el COVID fue una locura, también aquí en Italia, pero al final hemos hecho nuestro webinar, yo creo que muchas gracias por la invitación realmente. Y ahora, tenemos que empezar con este primer slide porque hablaremos sobre los marcadores indirectos, como ha dicho Úrsula, es el primer paso sobre la posibilidad de diagnosticar esta patología. Es una patología terrible, es venida, pero es como realmente puede modificar la calidad de vida de las mujeres. Y por qué es necesaria una evaluación de la endometriosis para conocer preoperatoriamente la extensión de la enfermedad, planear un manejo adecuado, justificar y no intervenir. Eso es fundamental, nosotros en Europa utilizamos muchísimo la terapia médica, ahora, mucho más que antes, porque es una, algunas veces es muy complejo hacer una cirugía radical, hablar, asesorar sobre riesgos y complicaciones, y referir también a un centro terciario para la cirugía laparoscópica de nivel elevado, poder discutir con un comité clínico multidisciplinar y también planificar la lista, porque algunos de esos son interventos muy delicados, que con una larga, con un tiempo muy largo de, por hacer. También en Norteamérica, ahora, es claro, pide una planificación, para una correcta planificación quirúrgica, conocer los detalles del tamaño de la organización. Eso es importante, porque ese artículo fue hecho de laparoscopistas, que entendieron bien que es necesario hacer cosas antes de empezar a llegar al cirugán. Y también en Europa, nosotros tenemos la idea bien clara, que ahora podemos hacer un tratamiento, o empezar un tratamiento médico, con una histología, sin tener la histología, y que no es necesario tener una histología, si tenemos un buen diagnóstico para imagen. También un grupo de laparoscopistas de Norteamérica, dicen que efectivamente la lecografía, la imagen es fundamental para conocer antes, conocer en detalle a dónde está esta patología. Está una clara evidencia que la lecografía puede trabajar bien, en algunos casos mejor que la resonancia, porque es claro que es una evidencia clara, fuerte, que la especificidad de la sensibilidad es fuerte de nuestra ecografía. Por eso hay muchos metanálisis sobre eso, algunas lo hemos dicho nosotros. Es fundamental conocer que en las manos de los expertos, la ecografía es un diagnóstico de una calidad muy elevada. Es por eso que entramos en el mundo de las endometriosis profundas, que es un mundo particular. No hay tantos colores como en este caso, pero realmente hay muchas variedades. Hemos, hace algunos años, que hemos trabajado creando este consenso de doctores que trabajan sobre la endometriosis, como se ve en todo el mundo. También en Latinoamérica está allí, con Chile y en Brasil también. Pero fue realmente un consenso mundial. ¿Por qué un consenso? Porque tenemos que establecer definiciones y clasificaciones, porque algunas personas hablaban de una cosa a otra, otras personas de una a otra. Realmente mezclaban definiciones diferentes. Por eso, aceptan bien. Esa es la idea, similares a lo IOTA y similares al MUSA o a otros consensos que hemos hecho también nosotros. Discusión morfológica, mediciones, localización anatómica, extensión o grado de filtración y también el número de ediciones. Tener una edición es una cosa, tenerle cuatro o cinco. Podemos ver después en la charla. Claramente es una cirugía muy complicada. Eso en inglés es fundamental. Es una idea que hemos trabajado muchísimo sobre eso, la valoración sistemática. Es una... Es la fundamental... Diferentes pasos para llegar a un diagnóstico completo. Eso es fundamental, realmente. Las cosas yo creo más importantes, porque nosotros tenemos todo correcto por hacer una buena valoración por un ovario poligístico, por un pólipo, pero tenemos también que hacer una evaluación sistemática por la endometriosis profunda con el riesgo y también la paciente con dolor crónico o agudo. Eso es un sílabus que es la misma tabla, pero en español, que es derivado de un sílabus del American Society, o la horoscopy, el GL, que claramente fisa con evaluación del útero, anexo, sedromios y endometriomas. Lo vemos todos en detalle. Y esos son los marcadores indirectos, blandos, como se puede llamar, más indirectos, yo creo que eso es mejor. Soft markers. Eso es realmente una nueva idea, que es la idea nueva que tiene que hacer una interactiva y es fundamental una valoración interactiva con la señora. y tiene que bien entender lo que es eso. Pero eso, por ejemplo, la valoración de rutin es la... Nosotros siempre ponemos la sonda en vagina seguramente por lo menos por conocer la endometriosis o la presencia, ausencia de endometriosis. ¿Por qué es importante la endometriosis? Porque la endometriosis es presente en muchos casos de endometriosis profunda. Eso es como una light, que es una red light, es fundamental que se puede... Oh, mira, está en adenometriosis. Miramos mejor si ya está en algunos lugares de endometriosis profunda. Eso es como lo estudió Musa. Tengo el honor de estar dentro, dentro de los autores de esos consensos. Que tiene muchas cosas diferentes que se puede mirar aquí, que algunos lo miraremos en detalle. Eso con la espesor de la pared es fácil. Tiene que poner un poco de... Con cuidado porque alguna vez tiene contracciones de lútero que puede simular la presencia de esta asimetría. Pero es realmente fácil. Y si mira cómo es lútero, es globoso, globular. Es solo alguna sombreado, shadowing. Y pequeñito aquí este, que son anecoicos. No, no, no como el endometrioma, que es el gran blasonico. Aquí un pequeño oído. Mira cómo se todo... Tiene esa... Rositos blancos aquí. Aquí es una típica asimetría de las paredes. Más cerca de la vesícula. Aquí es el anterior y aquí el posterior. Aquí es la... Como dice la mi amiga María Ángela, es una... El tigrado. Es típico, la lesión está en la lesión, pero está en todos los vasos adentro. Un otro caso. Es una herramienta relativamente nueva. Es un 3D Univiu. Con un singulo... Con una sola... Se pone, se... Acquisición. Y después... Dentro. Dentro. Y aquí... Hay... Mira cómo está todo... La Junction. Aquí es... No es... No es normal. La función. Es toda... Toda regular. Después se mueve. Y se ve claramente. Que no es normal. Esa es patología. Esa es denominación. Desculpa. Desculpa. Una, aquí es una Si hay Ese es normal Ese es patológico Mira todo Todo eso es totalmente patológico Ahora Lo más, todo empezó Del endometrioma Pero el endometrioma lo conocemos bien Normalmente es así Hay algunas cosas complementares Por ejemplo Tenemos en detalle El Creshing Sign Los signos de la media luna Es normal, es típico Es un niño Pequeñito punto Hipericogénico de la pared Es típico, también eso En este caso Y el nivel líquido Líquido Esos son también Típicos Hay alguna vez Área más ecogénica Es un endometrioma Que se puede seguir como Atípico Pero no es En realidad Es simplemente Simplemente Una Una Un área Más Ecogénica Pero es Es típico No hay No es No es una Una papila Hace muchos años Que hemos Utilizamos siempre El color Dopper Para ver Mejor eso Y claramente Se ve que Todo el flujo Es periférico No es Es un estudio Con el grupo Yota Es un trabajo Muy largo De Y con Muchos casos Más de Mil endometriomas Se ve claramente Como la especificidad Increíble La más alta De las masas Iniciales En el diagnóstico Y una buena Buena En realidad Una buena Especificidad Y sensibilidad Es un caso Particular Que Que es Importante Conocer Es un detalle Porque se modifica El endometrioma En el tiempo Y No solo En embarazo Que seguramente En embarazo Se modifica Claramente Esta La desidualización Pero también Cuando se utilizan Fármacos particulares Por muchos años Es una idea Que es Lo hemos dicho Muchos años Que lo hicimos La presencia De un endometrioma Puede ser Como la punta De un asberg De la Presencia De Endometriosis Profina Y Es muy raro Un endometrioma Solo Sin Sin Endometriosis Profunda Porque realmente Solo En el 15% Es el único Sin otro Otro signo De Endometriosis Profunda Es Realmente Una 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 Pergentaje Muy Muy Baja El Segundo Paso Es la Ecografía Que se llama Dinámica Tenemos Como cuando Hacemos Nosotros Somos Tienes que Mover los órganos Haciendo una Exploración Vaginal Pero realmente Hacemos la misma Cosa Con la Con la Sonda Y Hace Muchos Años Hemos Realmente Un poco Precursores Sobre Esa Esto Esta Técnica Pero Tenemos Una Muchas Confidencias Sobre Eso Y Trabajamos Mucho Sobre Eso Es Claramente Una Cosa Que Tenemos Que Añadir Entre Nuestra Es Un Sobre Típico Muy Claro Muy Fuerte Es Un Ovallo Que Se Mueve Con Presión Claramente Muy Bien Si Hacemos La Misma Cosa En Un Otro Caso Mira Ahora Aquí Aquí A la Izquierda Se Mueve Bien Como Lo Otro Que Hemos Visto Antes Pero Si Hacemos La Misma Cosa A La Derecha Mira No Se Mueve Está Fijo Cerca De La Del No Se Mueve Bien Un Otro Relucido No Se Mueve Como Antes Porque Está Realmente Aquí Se Ve Con Sistemas Expertos Se Vede Claramente Que Tiene Una Conexión Aquí Con También Este Lado Un Poco Mira Cerca De La Intestina Rectosigma Aquí Se Fue No Es Como Antes Lo Hemos Visto Las Primeras La Primera Presentación Fue Que Era Claramente Un Un Ovario Muy Móvil Móvil Porque Es Una Cosa Que Tenemos Poner En Nuestro Informe Lovario Adherido Al Lútero Es Un Problema No Es Normal Nosotros No Tenemos Solamente Que Medir Las Tres Medidas Del Ovario Tenemos Tenemos Que Mirar Si Ovario Está Adherido Al Lútero Eso Es El Máximo De La De La Adhesión Es Lo X Singóvaris Mira Como Están Cerca Uno Al Otro Realmente Una En Este Caso Lo Veremos Después En Otro Imágenes Que Realmente Hay Siempre La Major De Los Casos Una Endometriosis Profunda El Tercer Paso Es Los Sliding Es Desliciamiento En Español Pero Realmente Normalmente Lo Utilizamos Como Sliding En Italiano Si Si Es Muy Claro Como Si Es Fácil Es Por Eso Es Todo Eso Son Cosas Más Fácil Algunos Son Normales Porque Mirar Un Endometrioma Es No Es Básico Necografía Básica Mirar La Adenomía Si Podemos Añar Un Poquito Más Es Importante Porque Es Una Y También Reconocerla Puede En Caso De Metrología O Así Es Fundamental Reconocerla Porque Tiene Terapia Médica Completamente Diferente De Un Endometrioma De 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 O Fibroma Más También Por eso Es Lo Básico Después Hemos Empezado A Hacer La La Movilidad Que Es Fundamental Ponerla También En Forme Y Lo Sliding Eso Es Un Sliding Normal Ok Es Perfecto Como Se Mueve Todo No Anterior Posterior No Hay Ningún Problem Pero Si Hacemos La Misma Cosa Una Otra Señora Mira Que No Se Mueve Casi Nada No Se Mueve Aquí Y Porque No Se Mueve Lo Miramos Mejor Aquí Aquí Un Otro Caso Mira Aquí Es Normal Aquí Es Patológico No Se Mueve Hacemos Algunas Cosas Aquí No Porque Hay Probablemente Hay Lesiones Esa Esa Nuestra Idea Es Una Típicamente Si Hay Lesiones Posterior Tiene Mucho Mucho Riesgo De De Tener Una Lesión Intestinal Como Mira La lesión Está Aquí Esa Hipocracia Disculpa Aquí Botnaffet La Misma Lesiones Se De Aquí Y Se De A Posterior Después Otra Pero Mira Si Empezamos A mirar Que aquí Está Un Problema Pero Las Cosas Más Importantes Que Tú Puedes Hacer La Movilidad Del útero No Se No Se También También Aquí Aquí Es Como Tiene Mira Lo Vario Como Está Adherido Al útero Y El útero No Se Mueve Bien Como Como Normalmente Hace Eso Es Por Eso Que Se Un Sliding Parcial Deslizamiento Parcial La Cosa Buena Eso Es Tiene Una Curva De Aprendizaje Simple Fácil Corta Realmente No No Es Tan Difícil Es Una Learning Curve Very Fácil Pero Al Final ¿Cuál Es? Tenemos La Ahora Estudios Prospecticos Sobre Eso Porque Hemos Visto Que Estas Herramientas Estos Marcadores Marcadores Indirectos Son Fundamentales Porque En Esta Categoría De Marcadores Hay Algunos Que Son Conectados De Una Manera Muy Fuerte Con La Presencia De Endometriosis Y Retos Eso Es Fundamental Porque Aquí Seguramente Los Sliding Seguramente El Cine También La 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 Adhesión Con El Con 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 Y Mira Aquí Como Como Ese es El Problema Que Tiene Que Cerca 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 El 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 Rectosigma Que Aquí Tiene Lo Que No Se Ve En La Paroscopia Si No Tiene Que Abrir Esta Parte Del 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 Hemos Claramente Identificado Que La Electografía Transvaginal Puede Tener Una Esplicidad Muy Fuerte Elevada Cuando Hay Presencia De De Ausencia De Sliding O Asociada O No A Presencia De Kising Y Ahora Empezamos Con Después Todos Los Cuatro Pasos Tres Pasos Ahora Tenemos El Cuarto Paso Que Es Fundamental Porque En Esta Manera Podemos Empezar A Empezar La Idea De Expertos ¿No? Porque Empezamos A Mirar Yo Siempre Tengo La Subherencia De Decir Antes La Anterior Porque Si no Te Olvide De Hacerlo Porque Normalmente Las Adicciones Son Posteriores Pero Cuando Están Anteriores Es Fundamental Mirarlo Claramente ¿Qué fue? Disculpe Bueno Deslizamiento Anterior No 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 Aquí miramos una endometriosis profunda, de gran tamaño, mira, es del útero, es como una endometriosis del útero que se va adentro, mira aquí la mucosa, y típicamente con una nueva herramienta. Siempre hay muchísimo color, no es cáncer, pero es típicamente adenomión. Un otro caso, es increíble, aquí la mucosa es parcialmente afectada, es la lesión es muy grande. Y también miramos más un poco más, mira, es el transverso, de gran tamaño, y después hacemos una tisoscopia virtual, adquisición, y después el rendering. Esta es la lesión. Una gran lesión. Una cosa que nosotros como ginecados no hacemos siempre, pero ahora tenemos que hacerla cuando tenemos la duda que la señora tiene endometriosis profunda. Siempre, por favor, mirar la parte lateral con la transvaginal, y también los señores con la transadominal. Eso es fundamental. Mira, aquí es una parte que tenemos siempre que ponerla siempre, siempre, como nuestra, al final de nuestra valoración de la, de la pene. Tiene dos, dos maneras importantes. Uno, porque aquí están pequeñitos nódulos que alguna vez, como son pequeñitos, son una, puede como ser como útero sacro, como un útero sacro más lateral. Esto puede ser muy complejo mirarlo y también siempre mirar la parte intramural. Ahora tenemos algunos vídeos. Mira, eso. Es fácil. Estamos con la, con la sonda más lateral posible. Aquí se ve como, el referente, tenemos la, el referente point, está la vesilla, bladder, y aquí miramos cómo se mueve. Es la única cosa que se puede mover. Ok. Un otro ejemplo. Un otro caso. Mira cómo se mueve. Otro ejemplo. Otro. Otro ejemplo. Otro ejemplo. Empezamos. Lo, lo más posible, lateral, la, la sonda es así. Claramente lo más lateral posible. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que mirar? Porque es un silent renal loss. Se pierde las riñones sin saberlo. Eso es fundamental porque mira aquí está uno, es nuestro caso, es un reter, es el pequeñito, pequeñito realmente nódulo y el efecto sobre el riñón. Increíble. Es un caso que la señora por visita tiene casi todo. La endometriosis es la única como una enciclopedia de endometriosis anteriores, sliding ausente, recto sigma, mira dónde está el ovario, pobrecito, no tiene casi imposibilidad de mover el útero. Eso sí, realmente tú puedes mirar como segunda opinión sobre eso porque tiene muchos marcadores, muchos marcadores, muchísimos marcadores. Es por eso que realmente muchos marcadores. Mira como aquí los nódulos también tienen nódulos aquí. Empezar del ovario, es cerca del ovario, mirando después se ve también lútero sacro y en este caso también lútero. La poesita la señora tenía todo, 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 todo lo que podía tener de endometriosis. Eso no son casos. Está 47 años, primeros de años y casi. O no tan fuerte las indicaciones que tienen que mirar bien. Es el útero sacro. Es pequeñito también, pero puede ser muy peligroso. El efecto final fue eso. El riñón perdido. Un otro caso. También al final, como última cosa, mira aquí, están marcadores minores, endometrioma, casi que sin goberis. Cerca de aquí está un nódulo de endometriosis profunda. Lo miramos bien. Aquí está un nódulo de endometriosis profunda de recto sigma. Los dos ovarios, kissing goberis. Mirando, mirando, con mucha paciencia. Lateral, cerca del ovario. Mira que se ve una cosita pequeñita. Es el ovario. Mira, mira. Se mueve. Mira, tiene peristals. Pequeñita, pero es lureter. Mira aquí. También, lateral, la misma señora. Mira, aquí. Mira lo que hemos visto antes. Normales, pero aquí tiene una no luralidad, probablemente. Tiene la medialización y tiene lureter. Ese es el efecto sobre el riñón, en la misma señora. Esos son los únicos casos que tiene una que tiene que hacer el tratamiento médico. En este caso no sirve a casi nada o a nada. Tiene que hacer cosas, double J o cosas así y después empezar una más radical posible. Esos son los diferentes localizaciones que vemos en la parte posterior. La tenderness es importante. Es el que es hablar con la señora y también utilizar lo que utilizamos nosotros. con un ponemos más gel adentro el dedo de guante. Y dejamos bien la hacemos en esta manera. Ponemos más más gel adentro aquí también. Y hacemos esto al final. Se ve así, ¿no? Como es el fórmix, el saco posterior, el saco vaginal, ¿no? En el caso. Mira, se introdujo con mucho cuidado. Se separa los labios y se pone adentro. Claramente se ve con más distancia. Así no más tan cerca. Y tiene que estar en una. Mirad que está aquí una lesión y también una lesión es aquí se ve. Eso es el útero, esa es la parte anterior, esa es la parte anterior. ¿Ves? Normalmente el sector retrovaginal es muy es no es tan frecuente. Es muy raro son lesiones pequeñitas como esa esa o esa pequeñita así. Pero mira aquí como esa es una fue un diagnóstico muy difícil porque la lesión estaba aquí pequeña pequeña pero increíblemente con dolor fuerte necesita un nuevo tú bueno mira como es pequeña pero duele muchísimo discusión por la señora una real locura es un poco de dejarla dentro y sé claramente que donde estaba la lesión que estaba con tú tú puedes pedir a la señora si tiene dolor no tiene dolor eso es fundamental hablar con la con la señora mira como está siempre un poco de color es normal no es cáncer es endometriosis y ahora empezamos la los estudios sobre la endometriosis profunda empieza con la con la parte intestinal seguramente y es fundamental que la la conocemos bien porque es es lo más frecuente otro sacro y ahora se ve claramente con el nuevo con el nuevo ecógrafo la 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 doble la mira aquí uno due tres son típicos mira siempre un due tres un due tres siempre normalmente la patología está aquí no he visto en mi vida patología en la pared posterior de la de rectos y eso es como se ve esa la se ve así esa como como lo lo ve el el anatómico en otro caso se se puede mirar empezar todo lo el rectos sigma se ve sobre cerca aquí está el útero aquí mira cómo se ve el nodio eso siempre en la pared anterior un otro señor ok se ve es el selano verde el sfiltero la ampulla se sigue y sigue y después se sigue todo 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 mira mira aquí se sigue aquí está el nodo eso se llama en inglés se llama mashunka gracias aquí es la red posterior del útero un grande nombre otro caso mira aquí toda la pared toda afectada la muscula se ve bien y aquí también hay una otra cosa que hablaremos después porque la valoración del fondo del saco vaginal del cómics potencial es fundamental es un sitio difícil también es muy más frecuente de la real rectovagina septo endometriosis del tabique es muy raro el tabique realmente con nódulos del tabique pero eso es más típico del del formix sin uno o dos nódulos los últimos estudios dice que no son tan fuertes como sensibilidad pero yo creo que no es realidad porque nosotros hemos muchos casos realmente lo miramos bien eso como se ve a los pecos no siempre se ve bien como es el caso pero casi siempre se ve bien pero no no siempre tiene una diferencia entre los casos pero realmente eso no se ve en la horoscopía se ve solamente con los pecos mira es así es una esa es la imagen que se ve eso como como se ve con los como en este caso se ve realmente esto son cuatro señoras que tienen un problema aquí tiene también una pequeña un quista algunas veces ve de esta manera porque es muy vascularizado es lo más vascularizado como el como el nódulo de la anterior de la vesilla es un otro caso podemos poner unos casos con ejemplos mira aquí hay un pequeño quiste mira un poco de dedo de guanto lleno de aquí tenemos que medir bien en este caso el el tabique termina aquí es importante es una generación fornicial una otra como la de antes mira el nódulo intestinal doble nódulo eso también otro caso y también un otro es el tercero mira aquí un nódulo con quiste quiste con nivel bien y aquí también un nódulo intestinal obesito es una una barbaridad es una lesión increíble seguramente duele mucho hemos hecho una sonografía poniendo agua se mira bien un poco de gel aquí ponemos no algo de gel ecográfico el agua la ponemos en el recto por la 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 sonografía tiene que marcadores menores marcadores típicos en endometrioma aquí las lesiones mira el endometrioma claramente aquí el endometrioma es la tip de iceberg porque la punta del iceberg aquí mira todo del intestino afectado hemos hecho también una valoración 3D con el nodo aquí eso es como se ve la señora un otro caso y tenemos la un 3D directo y como se ve el 3D y como se ve en directo al espejo uno de los más difíciles son los nodulos los sacros los miramos siempre tiene una relación fuerte con el utero normalmente hay pero no siempre pero son nodulos como en este caso que puede hacer cosa horrible mira ha hecho esto pequeñito nodulito ha hecho una una dilatación fuerte del URT eso realmente algunos nodos pequeñito puede hacer cosa realmente problemática ahora hacemos unos casos seis casos juntos hacemos como mirar como como hemos empezado con marcadores indirectos y después miramos la presencia de algunas lesiones profundas primera señora se ve claramente que tenemos adenomiosis bueno después hacemos una adquisición con por di y tiene lesiones aquí todo es stripes son patológicos y pico de adenomiosis y después la misma señora deslizamiento patológico no se mueve todo bien como como hemos visto en la primera es aquí tiene un problemito aquí y también aquí es el nódulo del útero sacro aquí está un nódulo fornicial y si miramos bien probablemente hay también nódulos intestinal seguramente está todo pegado todo adherido no se mueve estamos muy bajos normalmente aquí es casi normal pero el final del daglas aquí es totalmente adherido el caso dos que se ve se ve que no es bien no está bien hay cosas que no es totalmente negativo pero si miramos al posterior miramos que aquí no es normal esta es la cervix el canal cervical la tiene más un nódulo aquí fuerte importante y tiene muy problema esta parte es normal desliza bien pero el problema es aquí es es patología no es normal mira como es un eso se llama diablo es un que se usa pero es el nódulo mira como está todo stripes las líneas hiperogénicas son típicas son típicas la vascularización es fuerte mucho más en el fornicial que en el intestinal algunos compañeros me enviaron más más cáncer no no te preocupe no es cáncer tiene que mirarlo bien pero no es cáncer es totalmente es conectado con eso está todo bloqueado la parte inferior eso con la paroscopía si tú de simplemente un poco de el 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 bloque sin problema pero si no si no tiene que abrir eso no se ve entonces mira como es importante porque es muy educacional esta idea ¿no? como para entender como como hacen los en resonancia la adquisición pocos segundos está todo juntos ese es el nódulo intestinal eso como se puede seguir todo el nódulo intestinal es todo irregular ¿no? realmente el plano cloronal puede añadir muchas cosas eso porque eso típicamente con mucha adherencia muchas cosas así muy adherido a todo en este caso doble o con otra manera se puede hacer en diferente manera pero realmente lo puede hacer todo porque es es un nódulo importante no de esta manera en este caso porque si no es perdemos un poco de una fin atención caso 3 falta nada mira no es un utero normal no se mueve casi porque aquí está alguna cosa se puede seguir mira estos provecitos de hay un ovario aquí que normalmente está aquí no se mueve casi nada y mira cómo empieza a mirarse aquí los ovarios está mira un nódulo increíble y también el otro sacro no se mueve no se mueve importante no se mueve en el caso cuatro la primera cosa que se ve claramente es la de nominoso bueno después se mira al ovario es patológico pequeño endometrioma pero es casi nada no tiene adherencia adherido al al otro no se mueve no es móvil hacemos un poco mejor se ve las cosas que no son mira mira aquí este es intestinal intestino aquí es retociclo ok la lesión retocicla nódulo intestinal no terminado nódulo pequeñito de nitrosacro es cerca de que todos juntos es el problema que se ve muy fuerte en la adquisición se puede ver está todo todos juntos en el mismo en el mismo en el mismo en el mismo todo juntos todos juntos todos los órganos son juntos una otra caso 5 se ve otra vez otra vez claramente la adenomiosi clara clara la aderencia lo vayo adherido lo otro con bien pequeñito endometrioma si te para con endometrioma simplemente no es nada con un honesto pero si hay lo vario y endometrioma dos tres cosas recuerda seguramente mejor porque mira mira que lesiones aquí mira se empieza a seguir todo se sigue se sigue sigue tiene un nódulo aquí y también un nódulo impresionante aquí mira el nódulo intestinal y simplemente el es el problema es mi casi nada porque el problema si no somos o así no tiene que trabajar horas por hacer una un buen caso seis es último casos estamos llegando al final adherencia típica así y si medimos lo otro pequeñito ahí después años de terapia en continua pero tenemos que mirar lo vario que no está adherido simplemente mira que está adherido no es suficiente porque el nódulo intestinal mira esa es la pared normal en este caso es como se ve en coronal no es es único se entiende es una imáquina brutal que en este caso hemos hecho lo que se llama retos sonografía y la es simplemente agua de monserrat porque nuestro hospital está en monserrat después 400 años de dominación española tenemos algunos nombres que son similares al nombre que se puede buscar en España y en México en todo en Latinoamérica es fácil realmente y se hace eso son mira aquí aquí llega al agua ahora empieza el agua mira mira el agua aquí está el nódulo para ver si está astenosis y realmente probablemente ya está aquí mira mejor aquí esto un poco de real time si hay pero está no no nos pasa bien el agua seguramente es una problemática o sea nosotros hacemos también una posición 3D porque al final ponemos la ponemos así lateral para ver si está o no está la astenosis probablemente ya está aquí un poco de astenosis es normal mira aquí podemos decir seguramente buscar el quiste endometrágica es fundamental observar la posición del quiste si está así pero realmente los ovarios son fundamentales empezamos con el signo del deslacimiento después cómo podemos pararse aquí e enviar si son positivos al experto pero hacemos cosas ahora hemos aprendido algunas cosas que podemos conocer y mirar que la lesión se ve claramente alguna vez y hacemos el dedo de guante si necesario tenemos un volumen y miramos siempre por favor y pidimos a la señora de hacer cuando veremos muchas endometriosis cada año una una evaluación de los riñones eso es fundamental realmente puede es una cosa que puede ser muy útil a la señora porque perder un riñón así es realmente una locura siempre tenemos un retraso pero si realmente tenemos que difundir con estos cursos y muchas cosas también los libros seguramente pero los marcadores en directo para empezar son fundamentales realmente son pocos son algunos segundos más tenemos que añadir a nuestra ecografía básica realmente podemos sospechar en caso real mucha endometriosis profunda y enviar a un exográfico experto podemos también empezar a hacerlo nosotros porque muchos cursos que están en el mundo conozco bien la realidad de la América latina tienen muchas personas que trabajan bien sobre eso yo son casi seguros que en el próximo futuro tenemos la posibilidad de bajar muchísimo estos retrasos que están en este industrio porque sí algunos dicen que son 50 pacientes más depende muchos de cuántas pacientes se vede en un arco temporal porque si no puede 5 años para ver 50 pacientes no tiene que antes realmente trabajar un poquito mirar cómo están las lesiones y después regresar en tu casa o también con los cursos o los libros el próximo año tenemos que la traducción de esto en nuestro libro sobre la ecografía ahora está traducido solamente en 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 portugués pero el próximo año seguramente ya estará en 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 castilla y muchas gracias por su atención muchísimas gracias doctor desafortunadamente el zoom no ayuda con la transmisión de los videos que a veces lo hace un poco lento este pero bueno finalmente pues es lo que tenemos el día de hoy no y en general cualquier plataforma parecida al zoom genera este este problema con los videos no pero bueno tenemos algunas preguntas muy interesantes hasta yo tengo preguntas también entonces vamos a empezar con las preguntas el doctor mainero nos pregunta qué tan importante es la endometriosis en la infertilidad es una tiene seguramente algunos dicen que la endometriosis primero segundo estadio no es una real enfermedad cuando una pélvica como esta es totalmente destruida y yo creo que realmente no son solamente los factores de crecimiento o efectos sobre leucosites así realmente en este caso es una como se puede decir distorsión anatómica muy fuerte yo es por eso que yo creo que seguramente pero en estos pacientes antes pedimos de hacer por ejemplo con pequeñito endometriomas la hacemos con transectivos por ejemplo simplemente progestínico y de para cuando la señora decide que tiene que empezar a buscarle el embarazo tiene que realmente hacerlo y nosotros no esperamos mucho tiempo después de meses que no llega el embarazo natural con natural empezamos la idea de hacer una IDF muy bien seguramente los estadios bajo uno o dos yo creo que no son tan fuertes pero es en este caso no es una no podemos esperar con una señora como hemos visto antes más de un ano porque no es posible mucho menos tenemos que después de meses de hacemos que hacer cosas como IDF y también no 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 el endometrima pequeñito puede ser una causa de la cuando hacemos la cirugía puede ser un problema porque se reduce la capacidad del ovario de la antrafolical count ok muy bien y tenemos otra pregunta también del doctor Mainero dice cuál es el hallazgo más frecuente en endometriosis en ultrasonido es el endometrioma no 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 yo creo que no en nuestra población que es una típicamente el utero sacro el primero segundo rectosigma des fornicial y el más raro el anterior la 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 cigal ok muy bien y tenemos otra pregunta que está anónima en cuadro de abdomen agudo ginecológico asociado a sangrado del endometrioma con ecografía qué indicadores buscar y sigue siendo el método de elección me imagino que se refiere al ultrasonido o la resonancia está indicada en este caso no no resonancia y cuando tiene no no cuando lo entiende bien porque la señora tiene dolor en este caso nosotros lo hacemos o cuando yo veo una una lesión después dos yo pido porque seguramente en algunas partes de la por ejemplo en la otra parte está una otra lesión en otra parte puede ser o puede ser depende mucho también de los signos de la clínica si la señora tiene duele fuerte la pierna así probablemente tiene endometrioma que no se ve claramente con la ecografía y por eso pedimos una una resonancia de la fosa obturatoria pero depende depende de los síntomas podemos en nuestra una cosa más importante si es fundamental el ecografista el bienecólogo ecografista y también el radiólogo ecografista es fundamental también el experto de resonancia de la pélvica si no se lo envía a cualquiera persona no la ve no la conoce porque tiene que hacer planos particulares no hay signos no hay hay signos que son no 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 típicos de la de la no hay hiperintensina o cosas así tiene que mirar también alteraciones morfológicas es por eso que tiene que conocer bien la pélvica no puede ser cualquiera persona que empieza así a mirar la pélvica por mirar la endometriosa ok muy bien el doctor romero nos pregunta buenos días cómo diferenciar un nódulo endometriósico de un del contenido intestinal está está inmóvil el contenido se mueve y también alrededor del nódulo intestinal está una la mucosa que está blanca y ese el nódulo es hipoicóptico hipoicogénico ok no se mueve y es hipoicogénico y se ve se ve la discapacidad de la pared son dos cosas se ve clara tú tú empiezas a mirar lo he visto en un video que está empieza de la de los filtros del ano y empieza a mirar en el longitudinal y se ve toda la pared hasta a mirar cerca del útero donde está si está el nódulo está allí o está la ampula o está más alto nosotros podemos llegar a mirar hasta no sé hasta al final casi del sigma de reto sigma y una parte del sigma discendente ah muy bien perfecto también el doctor eh Lodwin Omar Piña nos pregunta cómo se realiza la movilidad utero-ovárica es manual o es con el transductor la dos empieza tiene que mirar siempre la señora porque alguna vez puede ser una muy como si fastidiosa como duele no si se se mira bien eh 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 se dice se ah y si pide señora si se duele por favor tiene que decirlo porque es fundamental porque es por eso la tendencia es por eso tiene que hablar siempre tiene que crear una una un lugar tranquilo si tiene una matrona o una enfermera que habla con la señora para tranquilizar porque son examen que puede en algunos casos como le he visto que tiene cinco lesiones son examen de media hora casi eh pero realmente se se la dos se empieza con 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 simplemente con la con la con la sonda y se se pone presión y normalmente se mueve y después se no se mueve poco muy delicado un poco con la con la con la mano en mi caso con la con la mano izquierda se un poco de presión en algunos casos pueden hacer dolor muy delicado muy cuidado yo utilizo también una un gel que tiene un poco de anestético cuando hago la ecografía no simplemente la no simplemente la el gel ecográfico mas también un gel que tiene que lo se utiliza por hacer la categorización ¿no? por ejemplo por ejemplo ese gel ok y ese gel ya lo venden así doctora ya si con el anestésico si 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 es un gel que se utiliza cuando la enfermera pone la la en Italia en Europa lo hacen normalmente se llama Luan en Italia en Europa muy bien carbocaína adentro muy bueno muy bien también nos pregunta el doctor ¿cómo diferenciar un endometrioma de un quiste hemorrágico? el contenido hemorrágico es diferente normalmente se mueve el contenido del endometrioma no se mueve porque tiene mucha presión el chocolate no se como si así el quiste el chocolate y se mueve y el endometrioma se mueve se llama jelly like effect es una sí que es la horrible dulce inglés que que se mueve solo toques se mueven o sea si y también no tiene el color casi similar alguna vez tiene más color el hemorrágico pero la definición como siguiendo yota tiene que claramente definir que el gran glass es típico del endometrioma típicamente es así ok sí que le llaman en español vidrio esmerilado no sí muy bien también nos pregunta la doctora Di Felice manda saludos desde Buenos Aires Argentina y qué frecuencia hay de endometriosis profunda es si es frecuente el problema que en mi departamento es de referencia eso llega muchísimo parece como alguna vez parece cuando la persona llega hay muchas personas que llegaron de fuera parece como un infierno porque hay una endometriosis y después la otra y nosotros somos una isla que tiene muchas patologías de autoinmunidad porque estamos como en claro muy hay poca mezcla por eso la patología es muy elevada y la endometriosis es una de esas que tengo es una casi una 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 paciente sopra sopra 10 sí más o menos sí ok nosotros no en mi ambulatorio hay hay son cada son dos días a la semana con cinco o seis pacientes siete con endometriosis profunda o con con que me preguntan porque tiene riesgo de endometriosis profunda con con dolor pélvico crónico o dismenoría o sea que va a depender más de del centro si es un centro de referencia como en el caso de ustedes tienen más pacientes depende mucho por ejemplo en Italia tenemos una media del primero parto a 32 años es por eso no que tiene alguna vez yo tengo señoras con primera de años ya a 40 años de la primera gestación o la primera no no la primera no no tenemos una gestación muy tarde muy muy después 30 años es por eso que la endometriosis tiene tiempo de trabajar mucho y llegamos con problemas sí porque muchos contraceptivos la endometriosis se va alguna vez tiene muchos problemas cuando va se va a buscar el embarazo porque realmente es una causa de infactividad muy fuerte en la población sí depende muchísimo de la población no no sé pero realmente nosotros hacemos centro de referencia y llegan de toda la isla son muchos casos cada semana muy bien también operamos menos ahora operamos mucho menos de antes porque por la pandemia no porque no no porque es alguna el tratamiento médico puede ser es una patología crónica el radical no es como el cáncer no podemos siempre hacer ser tan radicales en pacientes tan jóvenes porque el riesgo de fístula o cosas son reales son tengo hace una semana se hizo una paciente operada afuera de mi departamento con una que ahora está en menopáusica a 27 años porque operaron radicalmente no está no está endometriosis pero tiene problemas de esfintería se tiene que autocateterizar porque los nervios fueron cortados wow claro 27 años en menopáusica wow entonces sí sí diga diga no entonces el diagnóstico oportuno y empezar con tratamientos de una fase más temprana reduce pues el llegar a la cirugía sí nosotros tenemos y antes y después o no o no tratamos con en 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 con el cirugía o hacemos tratamientos médicos pero después el tratamiento quirúrgico siempre hacemos un tratamiento médico siempre porque es una patología crónica no puede ser que que está tan radical porque alguna vez hay celulita en la patología y te hay adherencia porque no es posible puede tratar la patología endometriológica pero el riesgo de adherencia es fuerte es por eso tiene es una paciente que tiene como una tiene de referencia regresa cada cada año cada seis meses porque una paciente una terapia crónica es como diabetes claro que no es una patología que tiene un problema realmente inmunológico porque es diferente de una otra señora toda la señora tiene sangrado adentro la pelvis algunas tienen mucha más adherencia de las células endometriales ahí empieza a profundirse adentro la 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 esa es por eso tiene que cambiar la metodología nuestra idea es que si bueno la cirugía es fundamental pero no es se puede empezar un tratamiento sin haber una confirmación porque la calidad de nuestro diagnóstico es elevada increíble muy bien también nos preguntan que para espérame para los hallazgos de ultrasonido de endometriosis profunda se solicita en la paciente alguna preparación especial algunos dicen de si algunos otros dicen de no cuando hago la seguramente cuando hago la rectosonografía lo hace porque el debris el material fecal puede ser la cosa buena que realmente normalmente está son pacientes que tiene se llama también en español colon irritable hacer cosas en alguna vez todo se empieza alterar si se altera todo pero la paciente duele dolor fuerte pero normalmente es en la pared anterior es por eso que nos afecta mucho el contenido porque en la pared anterior se ve claramente naturalmente cuando tiene que hacer poner del agua adentro no es mejor tener más toalete clara con un poco de normalmente hago dos enemas uno antes de la noche y la mañana hago el examen pero algunos los brasilianos dicen que es fundamental para nosotros tenemos también estudios sobre eso no es tan fuerte pero depende porque alguna vez es mejor los hallazgos cuando se pone el enema porque se mueve todo la peristalsis es mucho más ok muy bien y también el doctor Jorge Alfredo Falcón pregunta bueno o le pide que en endometriosis profunda si es factible observar el líquido libre en el día del ciclo en el día del ciclo ovulatorio y si tiene alguna diapositiva donde se ve este líquido libre líquido libre sí esencialmente es líquido libre puede ser útil en la típica paciente con endometriosis profunda el Douglas se fue no el líquido no se ve claramente porque el Douglas no está está todo adherido por eso que el líquido es más alto por ejemplo si tiene un embarazo extrauterina en una paciente con endometriosis profunda tengo una que claramente fue hecho todo el sangre no estaba en el Douglas estaba en el en el en el en el abdomen en la parte más alta es por eso porque el Douglas normalmente cuando sospecho de endometriosis superficial efectivamente puede utilizar en la parte media del siglo para mirar mejor si está pequeñito en plantos pero eso en caso de endometriosis de que no es tan severa en caso de endometriosis severa como hoy hemos hablado de endometriosis profunda el líquido no es realmente un amigo porque no está no puede llegar hasta allí en la mayoría de los casos todo pegado todo adherido muy bien el doctor Germán Mandrilli o Mandrilli nos pregunta cómo hacerles cómo estimar el porcentaje de invasión de la luz intestinal de un nódulo de endometriosis profunda teniendo en cuenta que la profundidad va a cambiar la terapéutica más del 30% resección menos del 30% shaving si realmente no es tan estudio tan describe tan en detalle son tan prospépticos son propuestas que hacen pero realmente nosotros por ejemplo no utilizamos el clisma ni también la colonoscopía porque no creo realmente lo hemos por años hemos hecho eso pero al final no se ve casi nada y es todo todo extrínseco es por eso que no es una estenosis intrínseca como es típica es por eso que la mayoría de los casos no pone abdomen acuto con estenosis fatal con abdomen acuto en mi vida profesional he visto dos veces solamente con miles casos de endometriosis profunda es realmente muy baja y es simplemente la estenosis más fuerte es como la ileal cerca del apéndix en este caso no podemos hacemos si la ampulla se abre normalmente también con lesiones muy grandes con el agua se ve claramente que el material fecal puede pasar tranquilamente en algunos casos puede ser disquecia problema de dolor cuando pasa el material fecal algunas señoras tienen esto pero cuando es tan cerca del ano no hacemos no hacemos terapia quirúrgica porque el riesgo de problema de incontinencia es elevado es una señora de 32 años no puede tener un problema así no es cáncer no podemos hacer en nuestra filosofía si tiene más alto la operamos cuando está estenosis real por ejemplo la señora describe típicamente el material fecal que es particular pequeñito con trocitos así en este caso pero realmente algunas veces es difícil porque tiene mezclado colon irritable con endometriosis es por eso que no siempre los síntomas intestinales son tan claros no tenemos una segura misura si el más del 50% podemos operarla si es menor no la operamos el 50% se ve claramente que es el asteno y es así no porque normalmente si cuando pasa el agua se abre lo he visto antes si no se está así realmente más del 50% lo escribimos sobre sobre el informe ok y este pregunta la doctora Susana de la Cruz que si el sliding el signo de sliding se puede hacer también en pacientes obesas sí tiene que empezar tiene una una cosa muy fuerte normalmente la paciente obesas no tiene endometriosis si la tiene es brutal es fuerte lo digo en mi experiencia pero también estudio sobre eso el body max index típico de la paciente con endometriosis es bajo cuando pero cuando una paciente con endometriosis profunda una paciente tiene obesidad lo se puede hacer porque la mano la la izquierda se utiliza secundariamente no como primero paso antes tiene que poner el movimiento lo que he visto antes todos los movimientos la mayoría son hechos simplemente con la sonda mirando siempre al paciente porque si duele tú entiendes mejor que tiene un problema porque alguna vez la parte la fúndica ¿no? se llama del útero se mueve bien pero bajo al fondo no se mueve como porque está allí que está recto sigma no es tan alto recto sigma recto recto sigma puede ser así realmente tiene que moverse antes con la con la sonda naturalmente lo ves siempre más difícil pero normalmente siempre empezar con la movilidad directa de la sonda no con la segunda mano después en caso no 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 entiende bien puede utilizar la mano izquierda muy bien pregunta el doctor el doctor Washington Cuevas que el antecedente de cirugías previas existe siempre en cuadros de enfermedad endometriósica profunda no 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 ok y el 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 la paciente operada es la más difícil de mirar porque se ha operado una vez tres veces cuatro veces el pronóstico es horrible y alguna vez hay muchas adherencias por ejemplo es difícil mirar proceder claramente porque algunos que hace hace una prima laparoscopia tiene un pequeñito endometrioma o un grande endometrioma ok se 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 pone se 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 habla el endometrioma se reduce ok bueno pero después la endometriosis profunda está allá aquí un laparoscopista de primero nivel no puede no hacer eso porque la endometriosis de tercero nivel la endometriosis profunda es un tiene que trabajar con un cirugano general tiene que hacer puede ser hacer shaving mas también en término terminal en los tomos y son es una cirugía muy compleja eso que la la paciente después una una primera intervención puede ser más difícil mirar que que antes muy muy bien tenemos algunas preguntas en en referencia a pacientes dice si en pacientes con disminorrea incapacitante desde la menarca en que en que hay que sospechar siempre endometriosis cuál es la paciente más joven que se ha detectado con endometriosis hay muchos estudios sobre adolescentes pacientes joven con que pero no son de nuestra son son de coreano y chino en nuestra experiencia hay pacientes joven con familiaridad alrededor de 20 años más bajo o 19 18 pero más no no la la postbubertad no en mi experiencia pero tiene datos de esos autores coreanos que dicen que ellos la ven también con laparoscopía muy precoce de obligación del sacro del douglas en nuestra experiencia yo he escrito un artículo sobre eso con el doctor Nezat un capítulo de un libro del doctor Nezat hecho con springa y mi experiencia son muy pocas he trabajado con un fuerte grupo de cirucanos pediátricos y ella la ve muy poco un poco de endometrioma pero no obliteración del douglas muy bien y entonces en estas pacientes también tenemos otra pregunta del doctor Acevedo Héctor Acevedo México que nos pregunta algo muy parecido pero nada en este caso de pacientes jóvenes que refieren dolor pélvico y que se sospecha endometriosis se sugiere hacer el abordaje vía transvaginal pero en pacientes nubiles es indicada la valoración abdominal es igual la la capacidad es igual es perfecta transrectal transrectal sí sí tranquilamente ahora la 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 sonda son un poco más pequeñas y de antes pero realmente se puede hacer con siempre la paciente con endometriosis tiene que una es fundamental con la con la luz baja tranquilo es como uno tiene que una como cuando por el otro lo sabe lo que hacen histoscopia office tiene que tener un un lugar tranquilo con personas tranquilas alrededor es fundamental eso si no una transrectal una paciente de de 15 años no no es no es así pero por nosotros como ginecólogos igual la 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 cosa que miramos en la misma manera siempre al final llegamos al lateral siempre la 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 el protocolo siempre igual muy bien también nos preguntan en una paciente operada por endometriosis severa ya con paridad satisfecha y bajo tratamiento y un buen control con dispositivo mirena cuántos años puede continuar con el dispositivo mucho cambiando cambiando que es cada cinco años no pero sí sí ok o sea puede seguir si está controlada con el mirena pueden seguirlo cambiando con mirena es la única cosa que ha reducido la el número de 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 rectomía en el mundo es la es la realidad porque ahora que tenemos otra cosa que no se utiliza se utilizaba para la fibromatosis pero se llama esmia pero aquí en Europa no está en comercio en este momento pero realmente mirena es fundamental lo utilizamos mucho pero también utilizamos simplemente el progestínico toda toda la vida porque no tiene efecto la efecto lo mismo efecto de la del estroporjecínico lo utilizamos muchísimo muy bien nos pregunta el doctor Fermín Fallen o Fallen las adherencias solo se notan por fijación al útero u ovarios o existen signos visuales directos de las adherencias se ve claramente ahora sí si tiene un ecógrafo de nivel fuerte tú puedes mirar literalmente esta cosa blanquita blanca 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 que se sigue todo y alguna vez son adherencias móviles depende si está un poco de fluido la típica adherencia de endometriosis profunda se puede seguir claramente que se conecta el lútero sacro con el con la con el con la con la retosigma todo 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 adherido claramente se puede seguir muy bien muy bien y también nos pregunta la doctora Susana de la Cruz cómo diferenciar un leutoma de un endometrioma inicial un luteoma un luteoma es una patología del embarazo correcto típicamente el luteoma es sólido el endometrioma tiene color adentro un cuerpo lúteo es diferente pero el cuerpo es más vascularizado y tiene una típicamente el vidrio como se llama esmerillado como se llama esmerillado sí es así típicamente es así es típico es lo he visto una volta después una volta que tú el primero es casi siempre igual hay después alguna cosa que cambia con la terapia pero realmente el vidrio así ground glass es típico es lo único y se pone el color adentro y no ve color eso se ve claramente el borde del quiste ok también el doctor este Falcón Ortiz pregunta que si tiene experiencia en imágenes de ultrasonido de endometriosis en el sitio de la cicatriz quirúrgica de la cesárea y mucho he publicado una free he publicado sobre diagnostic muchas imágenes trabajado con un increíble doctor de de brasil marcelo pedesán de origen italiana tiene el abuelo italiano o seguramente hay muchas imágenes sobre eso realmente no se podía hacer en esto en este caso pero si se ve claramente sólido sólido la mayoría de los casos del post cesárea es sólido lo único quístico son los primitivos porque son de la cicatriz umbilical que son quísticos porque eso es una transformación celomática son primitivos y después también un hódulo cerca de la que son quísticos de la inguinal siempre sólido poco casi nada vascularizados pero si ya está son vascularizados a punto se corregó para entender un coloscor dos tres no más ok muy bien también tenemos aquí a la doctora Andrea Andrea Marcelino que es de Brasil y además de felicitarle pregunta en qué fase del ciclo menstrual es ideal la realización del examen depende si la señora tiene mucha dismenorrea no es el momento mejor pero no no tengo el problema que interfiere muchísimo que son casi todas señoras en Italia que que en tratamiento con estropofestinico por contracepción y por eso no hay son así si son como la endometriza es conocida seguramente no paro la contracepción por mirar en una fase particular no hay en este momento no hay también los los doctores que hacen radiólogos que hacen resonancia no tiene un periodo claro y perfecto por hacer la resonancia y también nosotros lo hacemos en todos los momentos y también también con con las reglas pero no es siempre así no es fundamental ahora también con los nuevos por ejemplo con los nuevos ecógrafos no es importante por ejemplo por mirar el endometrio se ve claramente la morfología uterina con los nuevos ecógrafos con también el primero la primera parte del siglo muy bien la doctora paulina mangupi nos pregunta los nódulos pueden ser también hiperecoicos y muy vascularizados depende de la localización esa es la nuestra la nuestra grande fuerza cuando hemos empezado a conocer a hablar todos juntos con con el consenso los nódulos vascularizados son el fornicial el avésiga el avésiga los nódulos ahora tenemos herramienta nueva como sabe bien Úrsula que miramos un poco más el color que tiene Slow Flow lo hemos visto en algunos algunos vídeos pero realmente es como un color poco color en el nódulo intestinal en la mayoría eso es fundamental porque se ve más color allí y la señora tiene 50 años no es endometriosis es cáncer cáncer de la cáncer rectal porque la mucosa ahora no tenemos tiempo pero tengo muchos slides sobre eso he hecho un curso con eso sobre eso realmente nosotros miramos tenemos que reconocer bien la muscular tú la tú la sigue y después se empieza más grosor es el nódulo si empieza una cosa blanca vascularizada no es endometriosis es cáncer rectal eso es importante el nódulo no es así solamente por los nódulos de la fornicial en los nódulos de la también la endometriosis pequeñita del utero sacro tiene ahora con los nuevos con los noflos un poco de color realmente casi nada el nódulo fornicial es más hiperecoce hiperecogénico disculpe el nódulo del utero sacro porque es la fibrosis la fibrosis única es un ligamento la fibrosis en la muscular no es hiperecogénica en la mayoría de los casos es hiperecogénica ok si una no con los vidos no se veía claramente no estaba como una mancha negra no negra así es también nos preguntan que con o sea por ejemplo una paciente que ya fue operada de un endometrioma es probable que vuelva a tener endometriomas en el futuro que tan frecuente es esto la recurrens como recidiva es frecuente no tenemos depende muchísimo porque si tú haces una cosa muy radical el riesgo es que la la antropólica se baja la antemuleria se baja y esto va al final llega a la menopáusica cinco años antes la frecuencia clara de recurrencia es elevada 30-40% es la es la la cirugía con más más problema de de recurrencia es es el problema de la nosotros siempre si la señora no 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 pide no busca por embarazo la siempre ponemos un contra objetivo siempre estroprogeistínico estroprogeistínico siempre 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 porque si está un pequeñito nódulo un pequeñito quiste endometriósica que no ha visto el cirucano eso que hace la señora tiene la ovulación el corpo lúteo eso se pone adentro el el corpo lúteo y crea una segunda quiste endometriósica como una es una invasión que no se puede llamar la invasión porque es una patología benigna realmente se va adentro y tiene estudios de un grupo de Milano Pablo Vercellini que claramente define eso por eso se puede ir de un pequeñito endometriósica es el único tipo de quiste por la cual yo hago el estroprogeistínico porque un endermoide o una otra cosa parece siempre igual no hay interferencia pero un endometrioma sí es fundamental por tener el bajar el diámetro tener el diámetro controlado siempre hacer una contracepción muy bien y también nos preguntan si la adenomiosis y o los adenomiomas pueden ser asintomáticos sí sí seguro es es también también la endometriosis profunda puede ser asintomática yo tengo señoras en un 20% de casos que no que tengo pero en esta señora tenemos siempre que mirar porque cada año porque el riesgo de por ejemplo si tiene un toros sacro es más más sintomático el recto sí alguna vez o el endometrioma alguna vez sea sintomático y estas entonces estas pacientes porque llegan a hacerse un ultrasonido por ejemplo con ustedes porque el médico o su médico vio que había alguna adherencia o algo tiene duda y me la envía pero la paciente no tiene ningún no son pocas pero si tú pides bien porque alguna vez se entiende mejor pidiendo de una manera alguna vez hay problemas pero no no siempre hay una pregunta que dicen que la es del 20% 18% realmente en Italia se hace una ecografía en el público para así como screening que no existe la ecografía pero se hace la señora paga 30 40 euros y hace la ecografía en el público ok muy bien por eso es muy difundida están muchos no siempre hay una indicación clara el trabajo que estoy haciendo ahora como en la difusión hacer webinar así es porque el primero paso para bloquear la retrasar el retraso para reducir el retraso es conocer esta cosa en la en la emergency de un hospital público o privado pero cuando el paciente llega con dolor en este momento tú puedes no es una paciente sintomática que te pide tengo dismenorrea tengo eso y tú puedes conocer que con la movilidad del útero hacer cosas en este el único momento no no hacer más laparoscopía que podemos reducir el retraso el problema diagnóstico el tiempo que se pasa para llegar al diagnóstico es solo una técnica que difundida en el mundo como la ecografía que puede reducir eso es una idea clara que seguramente es así hemos hablado con esto muchas veces con todas las personas de G es claramente eso es la única manera porque si no no puede hacer más laparoscopía para hacer diagnóstico no no es la manera el retraso se puede diagnóstico se puede solamente hacer con un diagnóstico no invasivo como la ecografía como la ecografía muy bien ya esta va a ser la última pregunta doctor porque si ya nos extendimos un poquito pregunta la doctora María Di Felicio otra vez que cuál es la diferencia igual y no entendí yo bien la pregunta no pero dice que usualmente se confunde la miohiperplasia con el con la denomiosis y qué diferencias hay entre una y otra como para poder determinar no sé responder no sé si tiene una típicamente un fibroma es diferente en la mayoría de los casos sobre eso la doctora puede leer por ejemplo el estudio el consenso musa que describe todos los diferentes hallazgos claramente compartidos puede pero realmente tiene la cápsula todo diferente todo es diferente ok entonces bueno doctor pues muchísimas gracias tenemos un montón de felicitaciones en el chat y también en la parte de preguntas y respuestas de verdad gustó mucho le agradezco mucho su tiempo su disposición el español así que no es perfecto no no nos sirve para 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 también aprender algunas palabras en italiano gracias doctor muchas gracias bonito bonita tarde allá bonito día a todos los que todavía se quedaron este y bueno pues a los que están todavía que algunos preguntaron esta presentación se va a subir en el en la misma plataforma de octubre rosa ahí están los videos para para que ustedes los puedan acceder este entonces ya nada más entran a la página de octubre rosa y ahí pueden mirarlos muchísimas gracias y bonita tarde doctor gracias